Un grupo de científicos e investigadores de la Universidad de Helsinki descubrieron una explicación del por qué el COVID-19 es tan infeccioso y se propaga rápidamente en las células humanas, de acuerdo con los estudios publicados en la revista científica Science. El grupo de investigadores descubrió que el coronavirus utiliza otra puerta de entrada al organismo humano mediante otro receptor llamado neuropilina 1, NRP1. A diferencia de otros virus respiratorios, el SARS-CoV-2 puede salir de nuestro cuerpo incluso cuando simplemente respiramos o hablamos, ya que infecta el sistema respiratorio superior, incluida la mucosa nasal, y es por eso que se propaga rápidamente, revelaron los investigadores. Para Giuseppe Balistreri, jefe del grupo de investigación de la Universidad de Helsinki, Finlandia, los virus con frecuencia usan múltiples factores para maximizar su potencial infeccioso. El estudio se originó derivado de la pregunta de por qué el SARS-CoV y el actual SARS-CoV-2 se propagan de una manera tan diferente. Para tratar de responder la pregunta, los investigadores observaron las proteínas de la superficie viral, aquellas proteínas que destacan y le dan al virus su característica forma de corona, Los científicos descubrieron que, comparado con el SARS-CoV, el nuevo coronavirus adquirió una pieza extra en sus proteínas de superficie y no solo eso, dicha pieza que se encuentra también en los picos o espigas de muchos virus humanos mortales como el VIH, el ébola, así como cepas de gripe aviar altamente patógenas. Por lo tanto, la teoría inicial del por qué el reciente coronavirus se propaga de manera más rápida fue confirmada por una investigación llevada a cabo en colaboración con la Universidad de Helsinki, la Escuela Politécnica de Zurich y la Universidad de Tartu, de Estonia. El descubrimiento fue el mismo. El SARS-CoV-2 cuenta con una llave extra para ingresar a las células, en este caso la neuropilina 1, el cual es un receptor abundante en tejidos humanos como el tracto respiratorio, los vasos sanguíneos y las neuronas. Resultados similares fueron obtenidos por otro grupo de investigadores de la Universidad de Bristol en el Reino Unido, por lo que se pudo confirmar que el pico o espiga del SARS-CoV-2 se une directamente y de forma precisa a la neuropilina 1. Si se piensa en la AC-2 como una cerradura de la puerta para ingresar a la célula, entonces la neuropilina 1 podría ser un factor que dirige al virus hacia esa puerta, declaró Giuseppe Balistreri en la publicación.